¡Suscríbete al canal! ¡Let's go! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿En qué momento de su carrera lo llamaron y lo convencen para venir a Barcelona? No, se comunicaron con un empresario de ese momento que tenía buena relación con el señor Isidro Romero y me contactaron, me hicieron un ofrecimiento para ir a jugar, obviamente en lo económico también. Y me gustó la propuesta, pero más allá de la propuesta que me hicieron, Rubén Insúa, que fuimos compañeros en Independiente, me habló muy bien, me habló maravilla de Guayaquil, me habló maravilla del equipo del Club Barcelona. Entonces, medio que tenía ganas de probar otras cosas, de salir de mi país, porque tuve otra chance inclusive para ir a jugar a Europa varias veces. Pero antes éramos sí medio burritos los futbolistas, que pensábamos que nos íbamos a encontrar con cosas raras y no íbamos a poder vivir en Europa, poder hacer una cosa así. No nos convencían mucho para ir a jugar a otros países, pero en ese momento ya me sentía como que estaría bueno poder tener otras vivencias en otros países y ya te digo, por lo que me había comentado Rubén, me había gustado el desafío y fui. Y aparte sabía que Barcelona iba a jugar también en Copa Libertadores, del cual unos años atrás estuvo ahí en la puerta también de salir campeón. Y obviamente que en Argentina siempre se sabía en ese momento el potencial futbolístico que era en Sudamérica, Barcelona, como también MLE, porque eran los equipos que más entraban en Copa Libertadores. Pedro, quiero regresar en el tiempo, yo sé que han pasado tantos años, casi 30, pero ¿qué te dijo Rubén? Así más o menos lo que puedes recordar. ¿Cómo te vendió esa idea del Barcelona año 1992 en el que había que venir al país y luchar por ese lugar en las Copas, en el campeonato ecuatoriano? No, o sea, me comentó, él no me había convencido porque habíamos hablado mucho antes que me hagan la propuesta. No fue en el momento de la propuesta, sino fue mucho antes que conversábamos con él y me comentaba que la gente que llevaba, obviamente que llenaba los estadios, que la mitad o un poquito más del país es hincha de Barcelona, que los dirigentes los trataban muy bien a los jugadores, que los jugadores eran muy respetados y queridos por el público. Solamente había que entregarse nada más a la afición, entregar todo lo que estaba a su alcance dentro de la cancha para que la gente le pueda tomar cariño y rápidamente recibían ese cariño. Entonces, y eso y algunas cositas más, pero todas las cosas lindas. Entonces, por eso te digo, cuando me hicieron la propuesta me gustó y sabía también el desafío que tenía Barcelona por haber quedado en las puertas, ya te digo, de haber podido ganar la Copa de Libertadores, ¿no? Cuando dirigía, creo que Miguel Brindisi dirigía en ese momento. También, Elón. Sí, señor, conversamos con él también hace unas semanas acá en fútbol sin cassette. Y te pregunto, Pedro, sobre la ciudad y sobre Barcelona como tal. Llegas al país, no sé cuántas veces habías venido a Ecuador, si es que habías venido a Ecuador en alguna Copa, eliminatoria, etc. Pero, ¿qué te encontraste en Guayaquil en ese año y qué te encontraste como Barcelona, ya in situ, siendo parte del plantel, de la estructura, de la institución como tal? Primero, mucho calor. Del avión, ¿no? Pero más allá de eso, también el calor humano que me dieron desde el primer momento que bajé del avión. No solamente el calor de la temperatura. Pero yo venía convencido de que podíamos hacer historia. Yo llegué convencido a que íbamos a jugar por algo importante, que era poder ganar la Copa, ¿sí? Porque la verdad, la mentalidad mía, y después nos fuimos contagiando entre todos, era de poder ganar. Yo tuve la suerte de estar en el plantel y jugar muchos partidos y también estar dentro de la cancha un montón de minutos en la final del Intercontinental, que ganamos con Independiente en 84. Sabía lo que se sentía ganar la Copa Libertadores de América. Todo eso me vino a la cabeza, me vino al cuerpo y yo estaba convencido realmente que con esfuerzo y con ganas, con deseos, con sueños, poniendo todo lo que estaba al alcance de cada uno de nosotros, lo podíamos lograr. Y bueno, lamentablemente nos quedamos en el camino. Entonces, yo me fui con ese sueño. Yo no fui pensando en que iba a ganar una plata más o una plata menos, sí, aunque la plata también nos interesó, pero no era tanto. Por ahí ustedes, vos en este caso, sos bastante mucho más joven que mi hijo. Inclusive yo tengo un hijo mayor de 37 años que también puede vivir. O sea que jugábamos por la camiseta, jugábamos por el honor y jugábamos también por un billete para poder vivir un poquitito más dignamente. Pero no éramos, en esa época, el fútbol no era solamente la cuestión económica, sino a veces inclusive los desafíos que se planteaba uno mismo para poder lograr, ¿no? Hay miles de momentos partidos. Por otro lado, pero bueno, esperemos que sea un lado tranquilo, tranquilo. Sí, sí, totalmente. Pero decía, hay miles de partidos, anécdotas, pero hay una que no la podemos dejar pasar por acá. Acá se habló por los años de los años y también entrevisté en algún momento a Aves y a Víctor Mendoza y a los periodistas de esa época. Y nos dicen. Sí, sí, el Víctor Mendoza, que ya le va a preguntar por esa anécdota particular contra Colo Colo. Pero en los primeros entrenamientos, Pepín Gavica, viene una galleta, un caño, como dicen en Argentina, y se arma ahí en el entrenamiento. ¿Qué tanto de verdad fue esto de aquí? No, en realidad con Gavi, que ojalá que si mira el programa le mando un abrazo grandote y un beso también, porque a él le gustaba estar con nosotros los argentinos. Era un poquito argentino. Gran chico, obviamente, gran jugador de fútbol. Sí, pero yo no lo conocía, pero sí, Rubén me había comentado de la calidad, del talento que tenía y que estaba buenísimo, porque él ha atrevido, en el buen sentido de la palabra, en cualquier sector de la cancha y con el que le toque jugar. Pero yo con él tuvimos un inconveniente de compañeros cuando fuimos a jugar a Venezuela. Un choque así, feo, mal, un roce, del cual amagamos hasta inclusive a pelearnos. Y la verdad que te daba risa, porque él pesaba 20 kilos y yo 80, un ejemplo, ¿no? Lo ibas a matar, Pedro. Pero era más por el cariño, y yo lo miré así, me reía, porque decía, está loco, que siempre me quiere pegar, ¿viste? Pero más allá de eso, fue linda anécdota, porque después terminamos con una amistad mucho más grande, mucho más linda. Pero ahí Avergen nos sacó del equipo a los dos, porque íbamos a ser los dos titulares y quedábamos los dos afuera. Esa también es la anécdota que tengo, José, ¿no? Pero el señor Avergen, que para nosotros le decíamos nazi porque era una amistad, era entrenar, 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 y mucha disciplina. Que está, a mí me gustaba, pero también a veces nos enojábamos por dentro nosotros y a veces hablábamos lejos de él, que no nos escuche, ¿no? Pero a veces nos cansaba muchísimo estar cumpliendo la disciplina a rajatabla que ponía él, inclusive todos los días, porque todos los días te agregaba algo. Pero a lo largo del tiempo uno se da cuenta que qué linda disciplina y cuánto aprendizaje que tuvimos de todo eso, ¿no? No quiero dejar pasarlo de Pepín Gavica, porque Gilson de Sousa, Tata Martino, muchas personas dijeron que ha sido de los más talentosos que han visto, han compartido una cancha. Y no sé qué piensa Pedro también de eso. Bueno, yo te dije anteriormente que él era talentoso, atrevido, en el buen sentido, como se dice en el fútbol. Él te podía hacer un caño en tu área o en el área contraria, pero también trababa cuando tenía que trabar, saltaba a buscar una pelota en el aire también. Era un jugador muy movedizo y era muy rápido con la pelota en los pies, ¿no? Capaz que sin la pelota parecía no era tan rápido, pero era muy veloz conduciendo el valor. Y era un chico con mucha habilidad y con mucho talento, de verdad. Era sorprendente. Hoy valdría muchísimos millones de euros si estaría jugando, José. Atando un poco los temas, Pedro, por algo que decías sobre desde tu recurso individual haber contagiado al plantel y ha sido ese paralelismo con el 92 cuando estás acá y el 2005, cuando ya viniste como técnico para el medio de Río Bamba. ¿Cómo era el futbolista ecuatoriano en ese momento? ¿Y crees que fue cambiando, evolucionó? No sé, te la dejo para que la contestes tú. Desde esa época en la cual llegaste tú en los 90 y después, bueno, te tocó llegar ya al 2005 en otra etapa, de otra manera, a Río Bamba. Sí, yo lo viví como jugador, primeramente, ¿no? Lo que pasa es que yo llegué a un club con un poderío económico importante, que era y seguramente seguirá siendo Barcelona, ¿no? Y que mayormente era el que más podía contratar jugadores, podía comprar jugadores, inclusive jugadores locales de Ecuador. El fútbol en general, cuando me tocó jugar en Ecuador, era bastante fuerte, jugadores con buen porte físico principalmente, jugadores fuertes, más que veloz, eran fuertes. Y había también jugadores como José Gavica, un poquito más o un poquito menos, pero en varios equipos yo veía que había jugadores talentosos, ¿no? Pero también se intentaba jugar un buen fútbol, tal vez faltaba un poquito más de agresividad furbolística, ¿no? En esos momentos y soñar un poquito más y pensar que se podía llegar mucho más lejos. No digo que tenían una mentalidad distinta a la de nosotros, a los argentinos, ¿no? Pero yo creo que en ese momento deberían creer que se podían lograr cosas importantes a nivel internacional. Y creérsela, porque a ver si hay que creérsela un poquito. Cuando me tocó dirigir en el 2005 al Olmero, obviamente una diferencia enorme en lo económico casi con todos los equipos, pero armamos un equipo, o armó principalmente el presidente, porque yo tuve muy poquito tiempo, yo creo que no elegí muchos jugadores, pero el presidente en ese momento del Olmero, ¿para qué te voy a mentir? Porque armó un equipo para que alguien vaya y lo dirija. Y yo cuando lo vi en los primeros entrenamientos, me dijeron, este puede estar puesto, este es el otro, y a algunos les cambié de posición por solo ver el movimiento que tenía. Y en realidad hicimos un buen campeonato, ya los jugadores estaban acostumbrados a la época moderna de ahora, ya jugadores más rapidito, ¿no? Y no había tantos tanques como se dice, ¿no? O sea, nosotros teníamos un ejemplo al 9 que era Cuero, creo que era Cuero. Nelson Cuero. Nelson Cuero, que era flaquito pero rapidísimo, ¿no? O sea, estaban cambiando de estilo. Nosotros en Barcelona, me acuerdo que lo teníamos ultado. Bayron Tenorio, ¿no? Que Bayron Tenorio era una mole de músculo, y o sea, ya era muy fuerte. Inclusive Bayron jugaba de central o jugaba de 9. O sea, vos mirá el desperdicio a veces de un jugador tan bueno podía ser, o que era, obviamente, que podía jugar de la misma manera como 9 o como marcador central. Que en esa época el técnico de la selección inclusive lo ocupó de las dos maneras, ¿no? Entonces yo cuando dirigí el Olmedo vi que ya habían, o sea, se estaban equiparando al fútbol moderno como tratan de jugar en todo el mundo. Y obviamente que yo creo que lo que le hizo bien también al fútbol ecuatoriano es que muchos jugadores empezaron a emigrar a otros países, principalmente a Europa, y eso yo creo que le vino muy bien, inclusive para darse cuenta que un jugador ecuatoriano también puede jugar en cualquier parte del mundo, ¿no? No solamente los argentinos. Volviendo a esa Copa Libertadores 92, antes de llegar al partido con Sao Paulo de Tele Santana, que le hicieron un gran partido en Guayaquil, los brasileños pidiéndola ahora, ¿cómo viste ese camino hasta llegar a esta semifinal, ese partido contra Colo Colo? ¿Cómo viviste esa Copa Libertadores en Guayaquil? Bueno, teníamos que esforzarnos un montón desde el primer día de entrenamiento que nos había inculcado también el profe Averger, ¿no? El camino era difícil porque teníamos que pasar etapas y ya en ese momento no era tan fácil tampoco ganarles al sobrequipo, inclusive venezolano, ¿no? Después nos toca Colo Colo, después tuvimos que ir a Paraguay también, que era obviamente difícil como todos, ¿no? Nosotros ya te digo, teníamos ese pensamiento y ese sueño de lo que lo podíamos lograr. Yo creo que cometimos errores, yo creo, y yo fui uno tal vez el primero que pude haber cometido errores en el partido de San Pablo, porque creo que a los 30 minutos perdíamos 3 a 0. Y, o sea, no entramos a la cancha, no estábamos a la altura de lo que debería ser ese partido y lo que fue ese partido, ¿no? Obviamente que después, en la revancha nosotros jugamos inclusive de noche sin querer sacar ventaja deportiva, que, como dicen algunos, no jugamos ni siquiera en el horario en donde hace mucho más calor en Guayaquil, que ustedes lo saben perfectamente, ¿no? Nosotros jugamos a la noche sin buscar ninguna excusa, que podíamos jugar de igual a igual y ganamos 2 a 0 y tuvimos la chance de hacer el tercer gol y tal vez por penales podíamos haber llegado a la final, ¿no? Pero más allá de eso, en los primeros 45 minutos nos tuvimos a la altura de lo que era el partido con Sao Paulo, ¿cierto? Entonces, se nos hizo difícil ya cuando nos toca el octavo de final con Colo Colo. Colo Colo había sido el campeón de América desde el año anterior, tenía un equipo armado inclusive con la gran mayoría de los que habían ganado en la Copa anterior, que ganaron también jugando bien seguramente, yo no los vi todos los partidos, lo que sí vi cuando fue a jugar Boca Juniors al estadio de Colo Colo y había 200... Es madre que se armó. Que se hacían, claro, se pasaban como si fueran alcanza pelotas, ¿se acuerdan? Ya le hicieron la boca, se pelearon, un perro le había mordido a Navarro Montoya, o sea, te querían ganar en ese momento un poquito más... De cualquier forma. De guapo y de cualquier forma. Y nosotros sabíamos que algo podía ser. Inclusive, mirá, te voy a contar una anécdota que tal vez algunos muchachos se acuerdan de los que éramos compañeros en esa época. Yo siempre fui un poco así defensor de mi gente, ¿no? No era ni el mejor ni el peor, ni el más valiente, ni el menos valiente, pero siempre me gustó, qué sé yo, tal vez por la gana de ser líder siempre, hacía cosas que a veces me salían más desde adentro de mí a lo que podían pensar qué tenía que hacer en ese momento, ¿no? O sea, hacía lo que me salía en ese momento. Nosotros llegamos a Chile, cuando fuimos al hotel ya nos empezaron a tratar mal inclusive los mozos cuando nos iban a atender. Yo escuché que algo dijeron ahí, ¿viste? Como, ¿qué quieren hacer estos negros? No sé, discriminar de esa manera, ¿no? Y yo me acuerdo que salté rápido, fui medio como que me quise agarrar a las golpes ahí con todo lo que atendían en ese momento, en el restaurante del hotel, porque yo me di cuenta de que ellos estaban más para provocarnos y discriminar como que el equipo ecuatoriano o los ecuatorianos no podríamos estar en Chile y que los ecuatorianos era imposible que pudiéramos ganar inclusive a un equipo chileno, ¿no? Una cosa así, yo entendí todo así, porque también había un poquito de rivalidad también, o sigue habiendo, tal vez, entre el chileno y el argentino. El chileno más al argentino que el argentino y el chileno, ¿no? Pero, o sea, la estoy siguiendo la grieta, yo también, ¿viste? Sí, sí, sí. Y bueno, algunos compañeros me dijeron, no, tranquilo, pará, y yo les contestaba de que a mí, por lo menos, estando yo, nadie va a bastardear ni nadie va a ofender a mi compañero, ¿no? De la raza, ni el color, ni del país que sea, ni de la religión que sea, es compañero mío y es mi hermano en el lugar donde estamos juntos. Y después, espiritualmente, seguiremos siendo hermanos. Pero en ese momento, es mi hermano y voy a dar todo por mi hermano, ¿no? Eso pensaba yo, pensé todo. Siempre, en realidad, pensé. Y tal vez sigo pensando aún hoy teniendo menos fuerza que antes, ¿no? Porque ya tengo, ya tengo más de 50. Y yo creo que también en ese momento muchos muchachos se dieron cuenta un poquito más de que yo no era, no fui a Barcelona, a chapear con haber salido campeón con Independiente varias veces, con haber salido campeón de Libertadores y de Continental con Independiente, de haber jugado a la final del mundo con la selección argentina. Yo de eso nunca, es más, ni siquiera hablaba con mis compañeros. Yo no fui a chapear con eso. Yo fui con un sueño como se lo dije antes. Yo, a mí no, inclusive, no me gustaba ni siquiera hablar mucho de eso para que no se sientan como que yo iba a sacar el dinero y a pasear y que pase lo que pase, ¿no? Todo lo contrario. Y yo, yo no sé si fui querido por mis compañeros, pero yo sí los quise mucho a todos y los sigo queriendo a todos. También en Pá Descanse, ¿no? A Jimmy, que ya no está, en Pá Descanse, a Muñoz, que ya no está. O sea, yo siempre seguí, le seguí los pasos a la gran mayoría y que después uno va perdiendo, pero yo me sigo acordando de todos los muchachos. Y, ¿sabes qué? Víctor Mendoza se acuerda también mucho de una anécdota allá en Chile que se lesiona en una jugada y que tú le dices no te me puedes ir, Ceballos no puede entrar, tienes que terminar el partido, conmigo te quedas aquí. ¿Fue así? Sí, estaba llorando de dolor él porque se había golpeado fuertísimo pero era para darle ánimo porque ese era un animal, yo creo que si se rompía un brazo seguía jugando, se rompía una pierna ese muchacho seguía jugando, pero también tenía esa mentalidad, no porque Ceballito no atajaba bien, porque Ceballito atajaba bien de verdad, y después demostró lo que era, de tantos años y tantos partidos que jugó, pero en ese momento necesitábamos de él porque sabés que inclusive es un cambio menos de cancha, pero sin menospreciar a nadie, Ceballos a lo largo de los años demostró lo gran arquero que era porque ya Ceballito era arquero de selección y todavía no podía ser titular en Barcelona, pero obviamente que no es tan fácil también, también estaba Noriega que era titular en la selección su 20, su 23, su 17, era titular en todo y era jovencito y también le costaba en ese momento ser titular, pero ya con 18, 19 años podía haber sido titular tranquilamente, que después demostró que inclusive vino a jugar a Boca Juniors. Terminando con esa serie, Pedro, hay una expulsión tuya en Chile contra De Luca, ¿qué pasó con De Luca en esa expulsión? Porque hay una imagen tuya también ahí casi que si fuese hoy pelea UFC era ganador unánime por mil puntos, ¿qué pasó con De Luca en ese momento? En realidad hay algunas cosas que no salió también, yo me acuerdo que me hubiesen dejado preso también, algunos agarraron del cuello muy mal, sí, a veces te da un poquito de vergüenza porque inclusive hay imágenes que pasaban en Ecuador pero hay otra imagen que pasaban en Chile y pasaban en otro lado que era un poquito más fuerte todavía, ¿no? Pero ya te digo, nosotros sabíamos lo que le habían hecho a Boca, nosotros sabíamos que ellos querían empujar un poquito más al triunfo a pesar de que tenían buenos jugadores que estaba el Vici Borg y un montón de jugadores más chilenos que eran muy buenos, que la mayoría inclusive estaba en la selección chilena, o sea, sin menospreciar al equipo, ¿no? Tenían buenos jugadores y la gente estaba preocupada, se veía preocupada la gente con los juegos cuando empezó el partido. Nosotros nos dimos cuenta que ellos estaban preocupados porque no nos podían hacer el juego que ellos pretendían, nosotros también hacíamos un juego en el cual éramos un poquito cautelosos pero también éramos picantes cuando a la hora de atacar, ¿no es cierto? en esos momentos y la gente nerviosa, la gente empujaba, la gente nos tiraba con lo que tenían en la mano desde que empezó el partido hasta que terminó el partido, siempre provocando, tirando piedras, tirando botellas y resulta ser que cuando nos hacen un gol, nos hacen el gol, perdimos 1-0, inclusive empezaban a esconder las pelotas ellos, escondían las pelotas y yo me acuerdo que no sé, me saqué en una y el que alcanzaba la pelota no era un chiquito como tenía que haber sido, no, era un hombre grande que estaba más para pelearse que para alcanzarte la pelota y yo me acuerdo que le había pegado un patadón y le quité la pelota y ahí vinieron todo encima y ahí se armó un revuelo tremendo, cuando yo me di cuenta que estaba expulsado ya inclusive seguía haciendo más quilombos como decimos nosotros, ¿no? para que pase el tiempo y así por lo menos perdíamos 1-0, o sea, también hay que pensar en el momento así, ¿no? Pase el tiempo y vinieron las policías, me querían llevar presos, yo creo que después el capitán Pulso o Isidro o alguien de ellos seguramente hizo algo pero la policía me esperó a mí en la puerta del vestuario porque yo creo que me parece que también había pegado un policía porque también los policías me pegaron a mí, ¿no? y bueno, ahí te sacaron escondido, fue que saliste escondido, saliste escondido. No, tuve que salir escondido y vestido de otra manera porque justo había un argentino que había ido a ver el partido, ¿no? fueron varios amigos míos de Argentina y si te cuento quién era queda más en la historia porque el que me da un buzo deportivo y una campera oscura era el cuñado del Checho Batista del cual era ayudante de campo en la selección argentina. Es que increíble. Es amigo mío, obviamente, es muy amigo mío. El famoso Chirona que le dicen. El muy amigo Mosaño y él fue a ver el partido y bueno, y él salió del traje y yo salí escondido con la ropa de él y bueno, se ve que no me reconocieron y después cuando iban a revisar el micro de vuelta dijeron que se fue pero ya te digo. El presidente en ese momento el señor Isidro y el capitán Pulso que estaba en ese momento con nosotros y otros más, pero seguramente hicieron algo para que no me detuvieran pero ellos querían que me quede detenido. O sea, esa fue también una artimaña que se usaba y en ese momento lo pude usar o lo pudimos usar nosotros para aunque más no sea perder uno a cero sabiendo que nosotros teníamos equipo para dar la vuelta de local y fue así que de local le ganamos dos a cero y pasamos a a cuarto de final. Perfecto, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con la parte final de esta gran entrevista aquí en Fútbol Sin Cassette con Pedro Damián Monzón. Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Fútbol Sin Cassette lo habían pedido muchas personas en redes sociales a lo largo de estos de estas entrevistas que venimos haciendo a Pedro Damián Monzón. hoy cumplimos con los hinchas de Barcelona que los recuerdan con mucho cariño y antes de ingresar acá al segundo bloque nos decías Pedro mira si se da una chance de volver a ir a Barcelona como entrenador de Barcelona Sporting Club y por qué no pelear una Copa Libertadores. Me imagino es un sueño volver a lo que es el mundo de Barcelona Pedro. Sí, obviamente no quiero ofender a nadie ni mucho menos al entrenador actual pero sí hoy que soy entrenador hace 16, 17 años que estoy dirigiendo profesionalmente obviamente que tengo ese sueño así también como dirigir a Independiente pero también el sueño que tengo es poder estar algún día en Barcelona y cumplir ese sueño que no cumplí como jugador y no pude salir campeón ni de la liga porque no pude terminar el año y el sueño de esa aventura que emprendí cuando fui a Barcelona no digo la aventura porque fue fue algo que tal vez otro no tenía la misma gana que yo de ir a jugar para Barcelona entonces esa aventura después se hizo se hizo carne en mí y y no pude cumplir ese sueño pero bueno estoy muy feliz de haber pasado por Barcelona feliz de cómo me trataron y feliz de haber compartido ese planteo que compartí y se me quedaba una antes de la pausa la hinchada de Barcelona es tan masiva como dicen la comparan con los grandes de Argentina te acompaña a todos lados están todos lados como es ya te digo son muchísimos si no lo ves yo lo cuento yo te lo juro que cada dos por tres siempre que hablamos de fútbol siempre yo por lo menos no nombro a Barcelona pero no por 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 hablar no por quedar bien con ustedes pero si se habla de índice si se habla del estadio yo te inclusive a mis jugadores yo dirijo Argentina de Quirme hace tres años salimos campeones el año pasado estamos en la vez metropolitana no entonces y yo les cuento a veces a los jugadores si si vieran lo que es el estadio de Barcelona y lo que era que fue uno de los primeros clubes en Latinoamérica que creo yo que tenían en palco que eran suites con balcones para ver un partido lo que es la cancha lo que es la gente cuando va llegando al estadio que es imposible no se puede creer que haya tantas camisetas de Barcelona que haya tantos hinchas porque la calle yo me acuerdo cuando fui el primer partido yo le creía a Rubén en suda de vuelta lo metemos ahí en cancha de Rubén no le creía le creía todo pero imagínate no podía creer cuando él me decía mirá que no puedes caminar mirá que cuando vas al estadio son miles y es todo la calle amarillo y no se veía el pavimento me acuerdo ese día yo no veía el pavimento era toda persona con la camiseta de Barcelona y les cuento a todos yo creo que en gente obviamente que está a la altura de cualquier equipo del mundo inclusive no por la cantidad de habitantes o la cantidad de hinchas pero si la cantidad que van al estadio no tiene que no le envidia a nadie la gente de Barcelona Pedro y bueno en este camino sobre tus otras facetas de vida como jugador y en la actualidad el presidente de Barcelona es Carlos Alejandro Faro Moreno con quien tuviste alguna relación y momentos independientes algo que se te cruce por la cabeza de esa época con el Beto sí bueno con el Beto él era un poco más chico que yo en edad lo había comprado independiente a Platense un equipo que me tocó dirigir también en la B nacional a mí y fuimos compañeros una gran persona un gran jugador de fútbol cuando él llegó se sintió apoyado por nosotros que ya éramos un poquito más grandes que él yo creo yo y aparte él lo dijo seguramente muchas veces de que se sintió apoyado de que se sintió querido y les dio mucho independiente pero como persona es algo es una excelente persona y como futbolista fue un excelente futbolista también con él salimos campeones fuimos compañeros salimos campeones en campeonato 88 89 inclusive estuvimos en la selección juntos estuvimos en la Olimpiada creo la Olimpiada Teúl sí fuimos compañeros estuvo a punto de ir al Mundial también estaba cerquita Bilardo lo tenía muy en cuenta Alfarito y bueno sé que hoy es el presidente de Barcelona pero también fue muy bien cuando trabajaba en la televisión es muy estudioso después también con las academias que tenía de fútbol la verdad siempre que nos juntamos con algunos nos recordamos siempre de todo o sea por lo menos a los equipos campeones que me tocó integrar a veces se cumple un aniversario o algo y nos juntamos y siempre falta alguien y lo recordamos muchísimo más al que no está en ese momento en esa en esa velada que al que está dijiste Pedro como presidente porque yo creo que se merece en donde está y yo creo que debe debe tomar decisiones con con cariño principalmente porque él es una persona que quiere mucho a Barcelona también Barcelona le dio mucho a él creció mucho como persona seguramente por eso quedó se quedó a vivir en Ecuador así que él querrá lo mejor para Barcelona y ahí le quería recomendar a Barcelona ya hace un montón antes que lo que lo que lo llevara que es Rivero con Rivero salimos campeón en Flandria salimos campeón y está jugando y está jugando ahí yo ya le había recomendado a alguien para que lo lleve a Barcelona o a otros clubes principalmente no exclusiva de Barcelona pero yo creía que podía jugar en otro país y bueno me alegró mucho el otro día cuando vi el partido porque a pesar de que perdieron lo vi jugar bien a él decías Pedro sobre esta época con Alfaro donde Seúl los Juegos Olímpicos el Mundial y cae por su propio peso pero te quería preguntar antes ¿ya te cansa hablar de esa final del 90 ya en tu mente como que otra vez ¿cómo vives ese recuerdo con Codesal Alemán y todo lo demás? de Alfaro tengo muchísimas cosas lindas más que decir pero quiero comprometer porque después a ver si todavía tomo la decisión algún día y ser amigo entonces mejor dejarlo ahí aprovecho y mandarle un gran abrazo y decirle que bueno él sabe lo que siento por él y espero que esté bien él y su familia no no me cansa hablar a veces antes no me ponía tan bien pero hace ya muchos años que que no 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 me siento mal poder recordar esa final porque me hicieron entender inclusive cuando tuve alguna charla con psicólogos y todo tuve que llegar hasta en eso hasta eso digo me hacía mucho daño primero pero después me hicieron entender y entendí yo también de que no todos juegan a una final del mundo pero nosotros jugamos a una final del mundo cuando éramos chicos y estábamos en el barrio y cuando se iba a la luz o se iba a ir el que tenía el dueño de la pelota por lo menos dejamos desempatar por el penal y pateábamos siempre el penal del del campeonato del mundo ¿no? por lo menos acá se se usa eso y se sigue usando y se sigue diciendo siempre el último penal es el de la copa del mundo en los barrios principalmente y yo te puedo decir de que yo me hice mucho daño mentalmente o me hizo daño y a su vez yo lo seguí fogoneando a a eso porque no me pude perdonar y eso sí no me perdono hasta ahora haber haber cometido el error que cometí de haberme tirado al piso en un sector de la cancha en donde no tenía que haber ido al piso porque yo estaba rápido porque yo estaba fuerte porque era casi en tres cuartos de cancha en un costado o sea tenía 28 años haber jugado cosas importantes haber ganado cosas importantes con el de polietes principalmente o sea tenía la experiencia justa creo yo la fuerza justa la mentalidad justa porque tenía 28 años y un marcador central que haya jugado un montón de cosas importantes en el fútbol cosas importantes como diciendo jugar Copa de Libertadores jugar muchos clásicos en el país y otras cosas estar ya en la selección también hacía mucho tiempo y cometer ese error no 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 lo tuve que haber cometido entonces eso es lo que me hizo sufrir muchísimo la expulsión si lo pones a mirar hoy ves que no hay un roce o pudo haber sido un roce porque yo me tiro con con un pie a la pelota y como le erro a la pelota porque ya cuando llegué ya no estaba la pelota levanto el pie y si no levanto el pie también hoy te expulsan porque por porque porque por amenaza no sé cómo es ahora pero o sea como diciendo igual intención de dar o no si deja el pie le rompe ese error de que un defensor o un futbolista con experiencia la experiencia que tenía yo no no lo tuve que haber hecho no lo tuve que haber hecho pero de toda manera el árbitro se apuró también un poco nosotros la actuación del Klinsmann que le agregó me parece también sí pero también fíjate que eh Mateo antes de ese penal de esa expulsión y antes del penal de que los cobran a ellos Mateo le hace a Calderón claro a Calderón sí a Gabriel Calderón y no lo cobra y estaba estaba más cerca de la jugada que la jugada que le cobra el penal a Sincini pero bueno lo lindo de ese mundial lo que hoy lo veo lindo de que Argentina diezmado como estaba con muchos lesionados con muchos expulsados eh o sea suspendido por doble amarilla y así no por llegamos a la final eh sabiendo de que si el equipo estaba eh como como debería haber estado si los chicos no hubiesen habido lesionados si no hubiesen habido suspendidos Canilla por ejemplo que era su pulmón Canilla digo que era su pulmón por ejemplo y bueno si estaba Canilla también si estaba Justi Batista eh Murruchaga mismo que también estaba lesionado eh el vasquito de la articochea había jugadores importantes y ya inclusive con una final del mundo haberlo jugado cuatro días cuatro años antes y haberlo ganado o sea fíjate vos los hombres que te faltaban que eran tremendamente importantes pero no fue parecía que no fue un partido de igual a igual ellos llegaron mucho mejor que nosotros principalmente en lo físico y en la estructura del equipo ¿no? Pedro hay un testimonio de vida muy impactante que le ha servido a muchos jugadores charlas y demás ¿no? y que nosotros nos hemos quedado impactados acá en Ecuador me imagino cuando dices de por esa jugada tuviste problemas digamos desde la cabeza y todo eso ¿sufriste depresión acá en Guayaquil? porque yo he leído una entrevista que pudiste dar en algún momento y que en Guayaquil te golpeó bastante no sé si la depresión o algo si no bueno yo eh tuve muchos momentos difíciles en la vida eh a veces los primeros eh en Guayaquil me pasó algo que yo tenía dinero cobraba muy bien estaba feliz parecía que estaba muy feliz parecía que tenía eh que no me hacía falta nada y muchas veces yo tuve tenía sentía ganas de suicidarme pero no no sé por qué eso es lo que yo había contado cuando me pasó en Guayaquil pero eh o sea sin darme cuenta yo creo que sí en ese momento nadie creíamos que había que existía la palabra depresión ¿no? porque se hablaba muy poco y de que de repente o tal vez sería pánico o o sentías pánico al recordar cosas ¿no? eh que por ahí no te hacía bien en 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 lo mental y en lo espiritual eh y era un momento difícil que cuando cuando se piensa eso cuando uno piensa la verdad ¿estuviste cerca de eso acá en Guayaquil o fue un pensamiento? no yo creo que estuve cerca ¿no? es que a veces no sé definir si estuve cerca o o solamente fue un pensamiento pero sí el pensamiento fue seguro ¿no? seguro que que existió entonces eh yo también tuve otros problemas también de porque por qué no te voy a decir también las adicciones eh fueron el momento en donde tampoco te hacía falta nada nada en el sentido ni amor ni cariño por su familia ¿no? por tu padre por por tus hijos por tus amigos eh y es lo que te lleva por ahí la 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 de poder tomar una decisión y probar lo que es eh eh lo que es una droga eh y no te das cuenta de que el día de mañana te va a hacer muy mal entonces por eso vivido que nunca entendí pero sí eh hoy me da mucho miedo hace muchísimos años yo creo que cuando le pones a Dios en tu corazón te hace ver la realidad de que la vida hay que administrarla y no hay que castigarla a tu propia vida, ¿no? Pero también las adicciones te hacen perder los valores del ser humano, te hacen perder los valores de vida, y yo creo que si un hombre pierde los valores, deja de ser un ser humano, ¿no? Ni siquiera puede ser un animal, deja de existir como ser humano. El ser humano no debe perder eso, porque empezás a perder desde el cariño que te dieron o que ya no podés dar, desde el respeto, desde ser solidario, de dar, y en fin, un montón de cosas, y eso no se debe perder. Entonces, también eso me hizo mal en mi vida, pero fue por el solo hecho de a veces decir, a ver, qué onda con esto, o a ver, si los otros los hacen, a ver qué sensación, o para qué sirve esto. Sirve solamente para arruinarte la vida. Entonces, pero lo que yo le estoy contando a vos, o le estoy contando a ustedes, por haber contado también me cerraron muchísimas puertas en mi país. por haber contado lo vivido. Pero eso no deja de ser, a mí no me deja de ser un hombre con ambición, un hombre que tiene mucho para dar, dentro de una cancha de fútbol, fuera de una cancha de fútbol, en la casa de un amigo, en un montón de lados, ¿no? Pero sí, la mejor manera de poder estar bien desde hace muchísimos años, gracias a Dios, era haber dicho, aceptado la enfermedad que uno puede llegar a tener. Entonces, a veces me cuesta, o me costaba por ahí, seguir contando, porque te siguen cerrando puertas como si fuera que uno, cuando fue adicto, en su momento de adicción, se dedicó a matar y a robar, o a estafar a la gente, al contrario, si uno no se daba cuenta lo mal que se, el daño que se estaba haciendo, ¿no? Entonces, esa realidad, de ser una persona recuperada en sus valores, recuperar sus valores y poder contarle a la sociedad lo triste que te hace sentir ser adicto a una droga o a las drogas, eso te trae, a mí me trajo ese inconveniente de que te cerraba las puertas y mucha gente pensaba que uno no tenía capacidad ni siquiera para ser director técnico, pero sí, ya te digo, hace más 16 años que me siguen contratando, gracias a Dios, en el ascenso, en los últimos cuatro años salí campeón dos veces como entrenador, dirigí muchos años en el ascenso en México, pero también en primera división al Veracruz, algunos me vieron en Ecuador, cuando... En el Olmedo 2005. Olmedo, y acá dirigí a Chacarita, Platense, Tritán Suárez, y bueno, Flandria, a la hora estoy en Argentina de Quimbo, que ya cumplí tres años, entré en una zona de confort que quiero salir porque me siento tan bien, estoy tan contento, me dan tanto cariño y tanto respeto los dirigentes, los hinchas, todo lo que... yo no quiero quedarme como si fuera mi casa, ¿viste? Quiero ascender otra vez para ir más arriba con el club, pero... me tratan tan bien que me va a costar inclusive salir, pero bueno, y cuando te... cuando hay que darle una mano al que quiere volver a vivir y administrar bien la vida, nosotros los seres humanos tenemos que abrir el corazón, abrir los brazos y darles esa oportunidad, yo viví, yo viví esa discriminación y fue tremendo, yo te lo puedo asegurar que fue tremendo, porque también cuando tenía un millón de dólares tenía un millón de amigos y llegó un momento que no tenía un millón de dólares y tampoco tenía ni siquiera un amigo, ¿viste? ¿y por qué después no le vas a dar esa oportunidad a ese hombre que quiere demostrarle al mundo o quiere demostrarse a sí mismo o quiere demostrarle, no sé, a una persona que se puede salir, que se puede estar bien y que puede darle testimonio, no enseñanza, pero sí testimonio para que el otro, aunque más no sea, tenga un poquito de miedo de que le puede pasar cosa fea, ¿no? Sí, y no me da vergüenza contarte esto y ojalá que ya te digo que todos entendamos mucho más y que hay seres humanos que deben tener la oportunidad y seguramente cuando alguien pierde el sentido de las ganas de vivir y después vuelve a tener ganas de vivir, a eso deberíamos aportar. apoyarlo, ¿no? No porque a mí ya me siguen apoyando, pero fue muy triste saber que te cierran las puertas por el solo hecho de haber sido de haber tenido una adicción, ¿no? bajo esa dinámica Pedro, porque la realidad es que hoy por factores diversos que podríamos analizarlos o conversarlos pero no cabe. Habrán escuchado muchas notas también, seguramente. Sí, 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 sí. No me preguntan de eso. ¿Perdón? Que lo bueno que no me preguntan de eso pero me dio ganas de contarles a ustedes para que la audiencia suya... Sí, y agradecemos de verdad, agradecemos de verdad por eso ahí porque yo quería, discúlpeme José Carlos porque en el camino yo quería saber si en Guayaquil hubo un Diego Armando Maradona también que asistió en algún momento dentro de los jugadores de Barcelona Sporting Club porque también está ese testimonio, esa anécdota con Diego Armando de una llamada y que fue el justo ahí en un momento muy delicado. No te entendí la pregunta. Sí, lo que yo decía es hay una anécdota que ha sido contada a nivel mundial que Diego Armando Maradona recibió una llamada tuya y fue al lugar momento antes de que te quites la vida. Esa entrevista, esa anécdota está contada a nivel mundial, sí. Entonces yo lo que quería preguntar aparte de conocimiento más detalles de eso que viviste en su momento es si acá en Guayaquil cuando hubo el intento esto también de apagar una vida hubo algún Diego Armando Maradona hubo algún compañero de Barcelona o alguien que también a lo mejor estuvo ahí para decir no. Bueno, mirá, a mí me... muchos sabían que yo por ahí estaba a veces un poquito muy arriba emocionalmente y algunos se daban cuenta y algunos siempre estaban hablando conmigo. Saber que no me puedo acordar que el primero que me hablé que vivía con vos o sea que concentrábamos juntos ¿no? que era con con Gilson de Sousa con él conversábamos muchísimo obviamente con Bernuncio con Angelito también pero no me pasó muchas veces pero igual algunos compañeros a veces se daban cuenta de que de que por ahí yo no estaba tan bien pero no sé cómo se daban cuenta ellos y yo no Montanero se daba cuenta a veces cuando yo no estaba bien en una concentración o en un entrenamiento y yo me daba cuenta que que me miraban mucho y eso a mí me hacía me fortalecía también en ese momento ¿viste? me fortalecía mucho lo que no tuve nunca gana un ejemplo de volverme a Argentina porque no conocía o sea Ecuador o no conocía para dónde salir cuando vivía ahí en Guayaquil ¿viste? que no tenés otra gente amiga más que tus compañeros de fútbol pero la verdad me hizo muy bien a mí en ese sentido apartarme un poco de un montón de gente hasta en eso ¿viste? cuando el entrenador me dijo que no me iba a tener en cuenta lo primero que pensé estoy tan bien acá y me tengo que ir o sea capaz que también me salió un lagrimón porque yo me gustaba vivir en Guayaquil me gustaba tener los compañeros que tenía ¿no? yo en ese caso Pedro y también para ir cerrando el tema y conversar en la parte final de alguna otra cosa por ahí porque hoy es muy controversial la figura de Diego Armando Maradona por varias razones y yo quisiera que tal vez tú nos cuentes un poco sobre él compañero persona amigo que lo tuviste durante tanto tiempo e incluso te ayudó en un momento difícil para ti algo que se te ocurra y que pinte a Diego Armando Maradona desde esa convivencia tuya que la tuviste durante tanto tiempo bueno yo obviamente que siento mucho amor por él yo yo y mi familia los amamos pero yo principalmente lo amo con toda mi alma porque lo conocí como jugador lo conocí como persona sé la calidad de ser humano que es él ¿sí? es quererlo y algunos no lo quieren no sé por qué algunos lo discuten él nunca quiso ser ejemplo de nadie él nunca le puso un cigarrillo en la boca a nadie él nunca le puso un vaso de alcohol a nadie por lo menos yo nunca lo vi y no creo que lo haga si tuvimos errores como ser humano los tuvimos muchos algunos tienen otro tipo de errores también y por ahí él nunca salió a criticarlo porque es más si lo puede ayudar lo va a ayudar para mí fue, es y seguirá siendo una gran persona y es bueno que lo recordemos todos por la persona que conocimos mediante el fútbol ¿no? eso es Maradona cuando yo estuve ya tenía como había dicho tu compañero recién cuando un día se me ocurre quitarme la vida y lo llamé por teléfono pero era era un chiste un chiste en el sentido de que digo yo si no viene Maradona me pego un tiro o sea estaba loco ¿no? estaba yo estaba un poco loco seguramente pero más loco estaba él porque yo no le conté eso y lo llamo por teléfono y le digo necesito perte necesito que estar un minuto con vos que estoy triste estoy mal y a la hora a la media hora me estaba golpeando la puerta de mi casa imagínate lo que y yo estaba solo obviamente ¿no? pero imagínate ahora si si yo le digo yo dije esto y si no pasaba esto usted puede asegurar que me agarra la piña por el cariño que me tiene me hubiese agarrado la piña y después recién hubiésemos conversado otras cosas ese es Maradona no me hubiese agarrado unos besos un abrazo y viste no porque primero le sale ese animal de adentro como diciendo vos sos un animal y no podés pensar esto no sé si me entendés lo que quiero gratis o sea primero me hubiese insultado y me hubiese tirado un par de piñas porque ver que yo tenía esa mentalidad dentro de la cancha y dentro del grupo sabían que por ahí si había que tirarle a alguien en la cancha para un combate el primero que estaba era yo ¿no? entonces no creo que me haya que él me hubiese tratado así como como teniéndome pena me tendría pena pero me hubiese insultado me hubiese ya te digo me hubiese pegado un par de piñas y después me iba tal vez decir qué carajo te pasa o te llevo a algún lado para que para que esté mejor ¿no? pero yo solamente le dije eso y le agradecí mucho estuvimos nos quedamos un buen tiempo y y nunca se lo dije personalmente no me animo a decirle personalmente increíble de verdad muchas gracias por por todo lo que nos cuenta y y se abre con nosotros no no era la intención obviamente pero pero estamos agradecidos por este testimonio gran entregador pero también soy un gran padre tengo ocho ocho hijos tengo una mi mujer Claudia tenemos ya siete años de convivencia tenemos una nera que tiene tres años leí que que esa hija chiquita un poco te dio otro espíritu ¿no? ser papá a los 50 años imagínate a los 50 yo tengo 58 años y tengo mi octava hija de tres años y medio o sea que ya estás abuelo no soy abuelo de ocho nietos mi nieto mayor tiene 17 años imagínate o sea que qué lindo que es vivir y poder estar ahí con toda esta la familia tremendamente numerosa que al final no tengo que por ahí pensaba que nunca lo iba a poder lograr y sin embargo hoy tengo muchísimas ganas de vivir de vivir de vivir y de vivir perfecto yo tengo una última para ir finalizando de verdad agradecido por todo este tiempo también contigo José Carlos y con todos los televidentes de Fútbol Sin Que Aced para descontracturar un poco irnos a otro tema ¿cambiaría todas las copas con Independiente de Avellaneda por esa final esa copa en el 90? no no se cambia no se cambia perfecto perfecto y mi última Pedro similar tal vez independiente también si claro tal vez si era de otro equipo a lo mejor lo piensa pero el rojo el rojo y tu momento más feliz en el fútbol con todo lo que has vivido con todo lo que pasaste ¿cuál es? ¿con cuál te quedas? no tengo muy cortitos son los momentos felices que uno tiene como jugador de fútbol son muy cortitos porque al otro partido tiene que salir jugar bien y ganar de vuelta vos sabés que yo no creo que 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 un jugador de fútbol te pueda decir yo fui feliz acá 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 no es un ratito la felicidad el otro día tenés que esforzarte de vuelta para hacer las cosas igual o mejor y volver a ganar la felicidad si tuve muchas felicidades muchas pero felicidades cortitas porque después ya estás buscando otro objetivo para lograrlo y te seguís esforzando y ya te olvidás de lo de lo que hiciste no yo imagina salir campeón de América con Independiente salir campeón intercontinental con Independiente son cosas que que el jugador de fútbol no sueña con lograr eso y no te parece Pedro que tal vez eso te marca la mentalidad de un ganador lo digo yo por cómo vas analizando y manejando el éxito pero que también te quita un poco la esencia de la felicidad como tal como que esa mentalidad ganadora no te permitió digo yo tener esa felicidad más grande o más duradera y que hay esta especie de mezcla ahí rara yo te contesto ahora lo que te voy a contestar no es para contradecirme yo te cuento lo que vos me contaste porque sentía yo ahora yo no hay a un jugador de fútbol que no le diga que sean felices dentro y fuera de la cancha te lo juro por mis hijos yo los primeros que le digo sean felices felices sean felices hagan los movimientos que entrenamos que practicamos pero si soñaste con que vas a agarrar la pelota y te vas a gametear a todos hasta lo de la tribuna y vas a hacer el gol hacelo no es una cosa rígida pero lo más importante para mí es que hoy el futbolista dirigido por mí tiene que estar feliz en los entrenamientos feliz en los partidos no puede hacer feliz a otros a otra gente principalmente al hincha en este caso si la persona no se siente feliz se tiene que sentir feliz se tiene que sentir alegre ¿sí? porque está trabajando de lo que le gusta entonces yo hoy sí casi que le exijo que sean felices tal vez porque yo me siento feliz y ya no puedo estar ahí pateando una pelota ¿viste? tal vez si como jugador pensaba como pienso ahora hubiese sido menos rústico capaz que hubiese pegado dos patadas menos y eso quería preguntar en la parte final hicieran un gol ¿no? sí yo quiero preguntar por el doctor Bilardo porque me imagino tanto que se habla de Bilardo ¿cuánto tiene hoy Perón Damián Monzón de ese entrenador Bilardo porque decían pegarle acá no sé las puntitas no sé ¿qué recuerdos hay de Bilardo? Bilardo nos dejó una enseñanza enorme a todos los que pasamos por las manos de Bilardo a todos a todos nos dejó enseñanza 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 para adentro de la cancha y enseñanza para afuera de la cancha siempre fue un adelantado en un montón de cosas vos fijate que él inclusive estuvo un entrenador como su vendía ¿fue? sí estudiante vos fijate que él ya como jugador ya había alguien que lo enseñó a ser adelantado estudiante de la plata creo que fue uno de los primeros equipos del mundo en donde la barrera en lugar de hacer de espalda lo hacían de frente les cuento entonces ya él creció con alguien que estaba en todos los pequeños detalles ¿no? o sea un detalle chiquito ese en lo que cuento y lo del video también lo del video fue de los primeros que le enseñaba video a los jugadores también también o sea y a él creo que le traían por barco mirá los videos tardaban tres meses y al partido ya habían salido campeones pero así todos nosotros sabíamos a quién le íbamos a enfrentar y a quién el defensor un ejemplo a qué delantero le íbamos a marcar y el delantero sabía con qué defensor se iban a encontrar de esa manera porque antes no había la tecnología de ahora y veíamos los partidos de Europa ahora los miramos todos los días miramos más partidos de Europa que los partidos de Sudamericanos o sea pareciera que hoy lo conocen todos los futbolistas conocen a todos los futbolistas del mundo de todas las ligas antes no nos conocíamos nosotros ni siquiera le costaba al ecuatoriano saber cómo jugaba en argentino y el argentino le costaba saber cómo jugaba al ecuatoriano y estamos acá al lado al chileno al uruguayo al brasileño entonces Milardo para mí fue un adelantado aprendimos muchísimo de él y lo que tuvimos varios técnicos sabemos que es uno de los de los que nos enseñó muchas cosas pero yo también lo tuve a José Omar Pastoriza el cual ganamos muchas cosas importantes independientes con él como entrenador lo tuve a Jorge Solari también que para mí era un tremendo entrenador y bueno de todos aprendemos porque todos quieren siempre enseñarte algo y hoy que me toca ser director técnico ya desde hace muchos años también quiero dejarle un legado a los jugadores lo mismo que hicieron conmigo Pedro la verdad lo que yo aprendí es de que al futbolista no se le debe mentir como a mí no me gustaba que me mientan yo jamás jamás miento jamás 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 porque al futbolista siempre hay que decirle la verdad y de frente perfecto de verdad muchísimas gracias el mensaje final para los barcelonistas para todos los que van a ver esta entrevista aquí en Ecuador y de verdad muy agradecido no les mando un saludo grande a todos espero que todos estén bien que pronto pasen este momento difícil que estamos viviendo en el mundo con esta pandemia y que sigan soñando que algún día barcelona va a ser campeón de américa que sueñen saludos a todos muchísimas gracias ahí estuvo con nosotros en fútbol sin caset Pedro Damián Monzón un honor un lujo de verdad muchísimas gracias gracias y también saludo a todos mis compañeros y la comisión directiva que estaba en ese momento en el año 92 abrazo grande para todos perfecto chao gracias